Llegaron un montón de teasers de la temporada 3 del capítulo 4 que empieza esta semana Ahora, vamos uno a uno si les parece Primero, la cuenta de Fortnite se llenó de lianas y un montón de cosas rollo junglesco Como que se está empezando a apoderar de nuestras vidas De hecho pueden ver que aquí tenemos el loguito de la F ahí con todas las lianas y plantas y cosas E igualmente el banner de la season anterior ya está empezándose a llenar con todos estos detalles que tendremos de la próxima temporada Así que, ojito, ojito Pero eso no es todo, ustedes dirán, bueno, solo es eso, X Pues no, resulta que se acaba de activar el hashtag oficial que es FortniteWilds Que en español es Tierras Salvajes Ese es el nombre que tendrá la temporada Y de hecho, el video que vieron, bueno este video que están viendo acá Es, Dios que lo tengo que volver Nos muestra uno del POI central probablemente Así como tenemos actualmente la ciudad mega probablemente Tierras Salvajes Haga referencia específicamente a la zona rollo jungla que vaya a aparecer en este mapa Y particularmente vean que tenemos como un templo especial extraño Que si se dan cuenta, no sé si notan aquí la ventanita Tiene como esta misma forma romboidal Que hemos estado viendo anteriormente en la foto que se liqueó Así que eso es rollo de los rombos Como que se hace muy presente de pronto Tal vez sea un cubo visto del frente No sé yo Pero si Tierras Salvajes Es como el sitio central que va a apoderarse esta vez de la isla Tomen en cuenta que Por el lore, la historia que ha tenido la isla esta temporada Bueno, este capítulo mejor dicho Recuerden que es una isla que el punto cero agarró Y empezó a agarrar partes de un montón de realidades Y es una isla como medio construida Es por eso que se puede fragmentar tanto Y tener tantas áreas tan diferentes Y eso es parte justamente de esto Así que el próximo fragmento que se va a apoderar el punto cero O va a llegar a la isla a combinarlo con las demás cosas Es justamente esto Las Tierras Salvajes Hay que ver como le ponen específicamente a este templo particular Pero definitivamente Bueno, la jungla yo creo que ya es más claro No puede quedarle Si tenía alguna duda Pero si es el capítulo 4 temporada 3 Y ojo, que dicen 9 de junio Esto es interesante porque si no me equivoco Me voy a fijarme ahora mismo 9 de junio es el día viernes Si no me equivoco La cosa con el 9 de junio Asumiendo que Déjenme ver que no esté yo equivocándome Literalmente fui a Google Abrió un calendario 9 de junio es el viernes Efectivamente ¿Qué es la curiosidad con eso? Quiere decir que la temporada actual Debería acabar el día jueves En la noche Y que ahí suceda el mantenimiento Y el viernes temprano Este la nueva season Así es como debería funcionar Según como está anunciado aquí Porque si empieza el 9 de junio Es lo que debería decir Sería raro que no diga 9 de junio Y que apenas el 9 de junio En la noche Este apagándose el servidor Para mantenimiento Y el siguiente capítulo A la siguiente temporada Así que es lo que creo Y es como está puesto aquí Y es lo que debería de ser En buena teoría Pero ya lo veremos Como tal Así que bueno La jungla se acerca Hashtag Fortnite Wilds Ya está apareciendo Y las tierras salvajes Van a llegar a la isla de Fortnite ¿Qué es lo que más le gustaría ver En la siguiente season Ya sea colaboraciones O funciones nuevas O cosas que regresen A abajo en los comentarios Nos vemos la próxima Bye bye Chau